Te conocí Tu amor destrozó tu corazón No, no llores rica flor No llores rica flor No llores rica flor No llores más Olvida el triste pasado Verano es Tiempo para el amor El sol fue un viaje en el jardín Y las flores sonríen Porque nuestro amor eterno sufrirá No, no llores linda flor 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 No, 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 no